Desde hace ya varios años se viene realizando en Colombia un maravilloso festival que se llama Smart Films. Ese festival busca que todos los colombianos desarrollen contenidos con fundamento y a partir de su propio celular. Esa tecnología ha permitido, entre otras, crear maravillosas series y maravillosos desarrollos. Pues bueno, desde el año pasado, aprovechando la tecnología, pusimos en marcha una nueva sección, o mejor, una nueva categoría, que se llama Smart TIC Incluyente. Smart TIC Incluyente. ¿Y qué buscamos? Que personas en situación de discapacidad visual, auditiva o cognitiva, utilizando su teléfono celular, tengan la posibilidad de desarrollar una serie o un cortometraje que muestre un poco, no solo de su vida, sino de la vida de los demás. Por eso, hoy queremos abrir esta convocatoria para que muchos puedan participar y muchos puedan hacerse acreedores a estos muy, pero muy importantes premios. Si ustedes tienen algún tipo de consulta, pueden resolverla en esta página web. Y tienen hasta esta fecha para participar en esta maravillosa convocatoria. Les recuerdo que Smart Films tiene esta página web y adicionalmente nuestra categoría de Smart TIC Incluyente tiene esta otra. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos de corazón.